y buenas a todos soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo hoy tenemos un vídeo diferente a este nuestro nuestro canal hoy tenemos un vídeo que de normal no solemos ver conocemos cosas típicas pero no lo hemos traído como tal de qué estamos hablando hoy vamos a reaccionar a coco macho creo que se pronuncia así así no lo sé y concretamente es un vídeo sobre comida típica chilena conocemos un día donde no veáis este vídeo si todavía no habéis comido exactamente para entrar hambre nosotros ya estamos rezando ahora mismo la hora de la cena así que puede ser que que oye que queramos aquí morirnos ahora mismo yo debo decir que coco magio como lo he reconocido porque es el bueno uno de los protas de rebelde way una serie que me he criado desde pequeño viendo o sea me ha hecho ilusión me ha hecho ilusión verlo y digo yo mira tiene vídeos de chile no voy a decir lo que opino por si el chico ve nuestro vídeo he aprendido no era broma ella era más de rebelde sí lo siento pero esto es tipo que comidas o que platos típicos conoces de chile antes de darle comienzo al vídeo las empanadas con huesillo ajá el completo vale que más el cardillo que más el pastel de choclo ajá fuera de eso venga a ver había muchos de marisco pero como sabéis no me gusta el marisco y no suelo retener mucha información de eso también está el curanto eso el sándwich de poto ceviche el ceviche también muy bien muy bien muy bien que además las mitas ves todo esto el poto con rienda no era poroto con rienda yo que poroto con rienda lo he dicho aposta a ver si es algo que nosotros no controlemos y bueno imaginación centro vídeo por eso estamos caminando con abus hola bus buen día hola chocala pensé que el micrófono a el el yo en la vida mientras hablan no imaginando lo que vamos a comer y te volviendo loco tremenda empanada y la especialidad no nos guste vosotras por las cocineras ajajajajaja pastel de choclo bueno bueno Esto es lo más rico que comí en chile desde que estoy acá 5 días. Qué manera de comer. El caldo está bárbaro. Me vas a disculpar, pero este sándwich está para chuparse las dedos. Mercado Central de Santiago. ¿Ya viniste al Mercado Central? Sí, me encanta. Oye. Argentina, 14 años. Yo después de esta intro quiero ya morirme. ¿Vale? Mira que ha sido un paso rápido. Sí, la verdad es que ha mostrado cosas que, aunque eran platos, que yo sé que lleva marisco, tenía muy buena pinta. De hecho, el uno ha dicho... En el que ha dicho, qué rico estar caldo, ese tenía muy buena pinta. Yo estoy empezando ya a querer dejar este vídeo e irme a comer. Así que, venga. Vamos. ¿Estás viviendo en Chile? Sí. ¿Nunca viniste al Mercado Central? Miles de veces vine. ¿Por qué? Miles de veces traigo a los agentes, como vos. Claro, cuando viene un turista... Es que el Mercado Central, acá venés a conocer la verdadera gastronomía. No, de restaurantos así, piripipi, ¿no? Obviamente. Vamos a recorrer y acá empezamos nuestro recorrido gastronómico por la ciudad de Santiago de Chile. Hola, hola. Oh, los picos rojos. Obviamente la comida marina, los mariscos, los pescados en Chile son muy buenos, tienen una costa muy rica. ¿Vos esto probaste algo, no? ¿Machas? Las machas para nosotros son almejas. No, 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 es muy rico, o sea, tiene un aspecto diferente, pero... Es muy bueno. Pero es muy rico. Chicharrón de pota, te chupás los dedos. Qué calidad para filetear, ¿eh? Vamos a cortarse. Muy bueno. ¿Qué hay que comer acá? Marisco. Marisco, ¿no? ¿Cómo se come? Sí, con ajo, ¿cómo no? No, solo cocido, limón, se unta en un amayo y se come, ¿no? Así fresquito. Sí, muy bueno. Acá tenemos los choros o mejillones, como lo hicimos en Argentina. Este me dice que es el choro maltón, pero que es bien grandote. Y acá tenés los choros comunes, que son estos. Esto de la Provenzal es una decreción. ¿Y este qué es? Almeja. Almeja. Es una buena crúa. Es grande. Con cebolla. Sí, es grande, ¿eh? Esa es la que comen con la cinta. ¿Vos sos peruana o chilena? Peruana, pero estoy año aquí en Chile y tengo mi negocio, una picanterita. No te puedo creer, ¿cómo te llamás? Carmen. Me dice Camuchita. ¡Camuchita! Escuchame, ¿cómo te llamas tu local? El rincón de Camucha. ¿Con ceviche o no? Sí, ceviche, coquitado, arroz con pollo, arroz con maíz, con cabrito a la torteña. ¿Con qué pescado haces ceviche acá? Con reineta y róbalo. El róbalo es este, mira, es un pescado blanco, bien fresquito. Camuchita, ¿cómo está el queso? ¿Pero te das cuenta cómo sabe de gastronomía realmente? Increíble. Sí, por supuesto, tengo un hijo chef, pues también ahorita está de vacaciones. ¡Oh! ¡Oh, salmón, qué bueno! ¿Qué tiene que probar un turista cuando viene? Bueno, ¿qué te ha parecido esta primera parte que hemos visto? A ver, a mí hay mucho marisco que me gusta. Entonces hay ciertas cosas que... Yo también tengo que decir que los mejores mejillones que he probado, o choros, fue porque a mí, por ejemplo, al vapor no me gustan. Pero tengo que decir que una vez fui a Dublín y probé unos que casi me caigo para atrás. No supero. No los supero. Espero que en Chile estén igual de buenos. O más. Porque pienso probarlo. Oye, claro. Pensaba que no me ibas a preguntar. No sé, a mí me dejas. Yo, la verdad que me ha parecido muy curioso. En plan, cómo son las pescaderías por allí. Y muy rico el pecado. O sea, esto no es serio. Esto no es serio. A ver, es que le pregunta a alguien que es alérgico al marisco. Que qué tal el marisco, porque... ¿Has dicho que eres alérgico al marisco? Sí. Me sienta mal. No, no, fuera broma. No, 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 fuera broma. Qué verdad. A ver, no sé si al marisco en general, general, pero yo me como una gamba, un camarón, como lo llaman por allí. Una cosa es las gambas y otra el marisco en general. Y yo lo paso muy mal. Ya lo sé. Y el marisco también he probado a veces y me ha sentado mal, ¿eh? Así que yo por seguridad no lo pruebo. Valoro mi vida. Ya. Pues bueno, los turistas lo que tienen que probar es la comida chilena. Claro. Que tenemos unos ricos pasteles de choclo, unas ricas cazuelas. Muchas cosas tenemos nosotros acá. Las empanadas. Las empanadas de pino igual, tenemos de marisco igual. ¿Cuál es la especialidad de los gustos? La especialidad de los gustos, vosotras, por las cocineras. Cheto regala la receta. Bueno, vamos a ver un pastelito. Uh, pastelito. Estamos descubriendo que el pebre, se llama pebre porque decían pebre. ¿Qué es esto? El pebre. El tomate, cilantro, cebolla, calzada de tomate. ¿Es una salsa picante? No, es huecita. Pastel de choclo. En el colegio lo recitábamos todo el puesto que ya se va, mira. Acá no da gusto, mirá, mirá. Es una pastelera de choclo con un pino. Espino. Espino es cebolla, un cecito de cebolla con carne. Ah, a ver bien. Yo me cae en la baba. Sí, hay que dejarlo frenar un poquito. Viene con los dos. Viene con carne molida, cebollita, como dice acá el amigo. Tiene pollo. Tiene pasta de choclo. Esto es... Me hace acordar, es una mezcla entre el pastel de choclo que comen en Perú y el pastel de papa de Argentina. Esto es ahí. Algo completamente novedoso. No veo de todo nunca. Muy bueno. Estoy saliendo. Me siento, los pesos chilenos son como 12 dólares. Aviso que Santiago es una de las ciudades más costosas de Latinoamérica, por si acaso. Así que si vienen, tengan en cuenta que no vas a comer por 2, 3 dólares. Acá sale un poquito más. Y en este recorrido gastronómico, ustedes saben que no estoy solo porque está acá Agustina que se mata de la risa por mis errores. Hola. Si quieren ver los errores, de hecho los pueden ver al final en los bloopers. Pero voy a estar acompañado de un experto peruano, pero que en realidad vive acá hace muchos años, que se llamó Juan García. ¿Cómo andamos? Súper bien. Súper bien, con hambre. ¿Cómo te dicen a vos? Juanito. Juanito. Bien. ¿Cuántos años viviendo acá en Santiago de Chile? 8 años ya. 8 años. Bien largos, pero bien pasados. Bien. ¿Qué podemos decir de la gastronomía de Chile que tiene tanto para frecer, que tiene cosas tan ricas? Mira, hay un poco de todo. Vamos a empezar nosotros con una experiencia de pescados y mariscos. El litoral de Chile es gigante. Tantos kilómetros de costa. De hecho, es el país más largo del mundo y eso significa que tiene una de las costas más grandes del mundo. Exactamente. Ahí está la riqueza del mar. Exactamente. Prepárense porque se viene uno de los recorridos gastronómicos más ricos de los que hemos hecho en los últimos tiempos. Vamos a ver qué nos enseñamos. Bueno, estamos en la calva de Fredes. De Fredes, exactamente. Bien, un saludo para Fredes. ¿Qué vamos a pedir? ¿Cuál va a ser el riqueza? Mira, yo creo que lo más fácil de recomendarle acá directamente es comer pescado de marisco fresco. Bien. Casi el natural. Aquí no nos agrega mucho condimento, muchos extras. Lo más natural posible, la mejor sensación del producto. Me encanta. Totalmente fresco. Espectacular. Bueno, le dejo ahí la orden. Hacen el pedido. De todas maneras. Yo creo que vamos a partir con unas chochas. Las chochas son un bolusco de la cuarta recta. Ah, ya iba a preguntar. Lo hemos probado y lo vamos a probar ahora. Chochas. Bien. Aquí las chochas y otra cosa. ¿Cómo andamos? Bien. Bien, acá estamos. Bienvenidos a la calma. Estas hablan, imaginando lo que vamos a comer y usted volviendo loco. Y Agus, que no es muy fanática del pescado, se quiere... No, no. Vamos a comer, vamos a comer. Hay que probarlo. Agus. ¿Esa sería yo? Es un mariscal frío. Aquí tenemos mariscal frío. Aquí encontramos varios productos del mar. Ya, ok. Machas. Por acá. Pulpo. Los locos. Es una maravilla. Y la mezcla. Debería servirse así. Esto es como un ceviche. ¿Vale? Eh... Acá le dicen mariscal. ¿Cómo le dicen mariscal? Mariscal, ¿vale? Mariscal frío. Y nada, para adentro. Todo el pulpo. A ver. Yo esto me lo podría comer. Me encanta. Me quedan de perfecto. Encontré en el supermercado un paquete con algo que parecía hasta plástico. Medio duro, negro. Y pregunté, ¿qué es esto? Y me dijeron, todos ustedes que me siguen de Chile, los quiero tanto y que me ayudan. Cochayuyo. El Cochayuyo. 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 ¿Correcto? Que no lo va a amar. ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustó alga? Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿Te gustó alga? Y voy a probar... Dicen... ¿Esto que es el ceviche picante? Dicen que es como gelatinosa. Yo sé que la probaría. No sé si me gustaría a mí, por ejemplo, o sea, me lo han relacionado alguna vez como con el alga nori. No... Evidentemente no es lo mismo. Pero como un poco para que yo entienda el sabor. Creo que puede estar bueno. Yo quiero... No a todo el mundo le gusta, pero... Yo quiero aquí hacer una puntualización porque me lo veo venir. Sí. Es que hasta ahora el vídeo... Hasta ahora el vídeo el 90% ha sido de cosas que salen del mar. Bueno... Y ya me han dicho alguna vez a algún chileno, hay que ver si porque no te gusta el pescado. Quiero decir que también es mi tortura diaria porque vivo en una zona que está pegada al mar. O sea, donde vivo casi todo lo típico también es pescado, es marisco y lo sufro a diario. Ya, lo que pasa es que creo que tú eres un poco más reacio a la hora de probar cosas nuevas. Según qué cosas. En cuanto a marisco, en cuanto a pescado, en cuanto a... Sí, eso es que no... Tengo muy malas experiencias, de verdad. O sea, he pasado muy malo... Una vez tuve que ir al hospital. De hecho. O sea, no puedo. O sea, tengo miedo. A comer mariscos no es que no me da miedo. En cierta manera. Porque no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo. No os preocupéis que cuando vayáis a probarlo todo. También digo, por favor, el día que vaya y coma con vosotros y este tipo de cosas, por favor, pedidme también un plato de carne. Y un vino, un vino. Con el vino ella ya se conforma. Totalmente. ¿Pero vino blanco o vino tinto para el marisco barra pescado? Para el marisco y para el pescado vino blanco siempre. Es que yo he tomado vino blanco. El vino tinto para la carne. Es que yo he tomado vino blanco. ¿El qué? Es que ellos estaban tomando vino blanco. Por eso te pregunté. Ah, claro. Sí, sí. No, no, no. El vino blanco siempre para el marisco. Siempre. Vale. Y eso. A mí de momento me gusta. De momento me gusta. A lo mejor ya si me metes otro tipo de cosas no, pero esto sí. Hombre, el ceviche pienso que sí que te va a gustar ya que te gusta el sushi. Pero no es lo mismo. De cierta manera. Y depende qué lleve. Porque, por ejemplo, es cierto que yo, por ejemplo, almejas no como... Esto, ¿cómo se llaman? Las... Ay... ¿Cómo se llama? ¿Culpo? Los... ¿Qué? ¿Pirocos? ¿Qué es eso? Un marisco, ¿no? Un pirococo. Lo que estaba en una especie de tal... No, no. Eso lo puedo probar. ¿El cochayuyo? El cochayuyo me lo comería. Pero es eso que hay como que ciertas cosas que provienen del mar. O sea, cierto marisco que... Sí que soy un poco más reacia. ¿Vale? Entonces... Pero sí, de momento, esto me lo comería. Sigamos. Sigamos. Un pulpo. Qué bueno. No. Tiene un buen punto de picante. No está súper, súper, súper picante. Claro, está ligero. El nivel de picante chileno... Es un poco menor. Mucho menor. ¿Qué es esto? Esto es una... ¿Cómo le dicen? Es una espacha, lo que tú decías hace un rato. En Argentina, almejas. Almejas. Y en Perú no hay... Sí. Almejas. En Perú ya no hay tantas machas, en verdad. Las almejas son distintas. Hasta dulces. Este ceviche picante... Es bueno. De hecho, es un ceviche pero... Tiene como más jugo. O sea, lo siento como que más... Entre una leche de tigre y un ceviche, ¿no? Sí. ¿Leche de tigre? Son mundos totalmente distintos, ¿verdad? Sí. Yo como peruano empiezo a comer el ceviche pensando en el ceviche peruano. Lo voy a pasar mal. Disfruto este como tal, como es, y es maravilloso. Esto es lo más rico que comí en Chile desde que estoy acá hace cinco días. Sí. ¿Todo? Está bueno. ¿Cómo era que se llamaba esto? Un mariscal. Mariscal. Mirá, y durante esta almejita ahí. Estuvo bueno. Exacto. Esa es almeja, sí. Tremendo. ¿Pero esto es cuando nos habían dicho? Es algo muy sencillo, en verdad es el insumo tan fresco. Simplemente lo limpian de manera increíble. Limón, algunas especias y picante y... Sí, esto normalmente es como el limón chileno, que es este amarillo grande. Un poco más suave, no es tan intenso. Así es, es un poco más neutro. Ají verde, importante en esta preparación. El jugo propio de los mariscos, ¿no? En este caso a veces le ponen como el juguito a las almejas. Lo vas soltando de las conchas. Y un poquito de marquero. Y con eso tienes un marquero para adiós. Qué bueno. Mira, eso es perfecto. Sí, lo vamos a dejar. Es mucha comida. Mucha comida. Es una cabecita. Dios mío. Pero parece un pollo. Es solo la cabeza del congrio. El congrio. La cabeza del corte mariposa. La adobamos con ajo, sal, pimienta. Se aplaude con harina. Luego la fritamos. Y en la costra la enlacamos con un demi-glas de cordero al vino tinto. Qué puta pasada, por favor. Qué hambre. Por eso, aparte de acá, la parte es demasiado jugosa, demasiado saborosa. Voy a probar, ¿eh? Qué bueno. El de mi grasa de cordero. Está perfecto. ¿Bonazo? Está buenísimo. Bueno, me toca a mí probar esta cabeza de congrio. Mira, 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 mira. ¿Qué es? Fuera de joda. O sea, la estructura parece un pollo. Nada que ver, ¿no? Verdad que parece un pollo. Un súper pescado abierto en dos. Mira, mira, mira ese pedazo de carne. Puro colágeno. Puro sabor. Qué bueno, tío. Qué bueno. La gran Juan. Me gusta. Qué buena pinta, por favor. Se eleva, ¿no? Tremendo. ¿Esto es la piel del pescado? La piel. Parece como si fuera la piel del pollo, pero no. Es verdad. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué hambre. Juan quiere que me coma el ojo del congre. Es un desgraciado. Estaba todo tan rico. Durísimo. Esto me salvó. Esto me salvó. El juguito mágico. Sí, ese juguito. Ya, pero ahora... Ni cagando. Lo del ojo me recordaba que por aquí se hacen sopas con pescado. Y no me acuerdo qué pescado era, pero muchas veces se le sale el ojo y estaba comiendo la sopa y veía los ojos flotando. Y está duro, está duro los ojos, ¿eh? Yo es que a mí las sopas de pescado no me gustan. Es lo único, así que que no como nunca. A mí, yo sí que, a ver, comerme el marisco como tal, no, pero alguna vez sí que me han obligado. Mi madre de pequeño me obligaba, pero he comido sopas de marisco y sopas de pescado. Esa es la única cosa, junto con las lentejas, que no como. Lo siento. Pero tengo que decir que... Qué pintaza de plato, por favor. O sea... Buena pinta tiene. Buena pintaza. Es lo que dice, parece el pollo, parece un pollo agosado. Yo quiero que me llevéis a comer ahí. ¡Apuntadlo! Cabezas de escombrío. Por favor. O sea, qué pintaza, qué pintaza. O sea, estoy perdiendo ahora mismo las ganas de vivir. Te lo juro. Sigamos. Vamos a servir unos dos, tres platitos rápidos. Lo más tradicional de acá, el arrollado guaso, que es un rollo a base de cerdo, ¿vale? Condimentado con varias especias. Un pico de acá de chile, una plateada y un pastel de choclo. Y con eso, nos vamos por otro lado. Arrancamos. El pastel, que es esta relleta a base de jaivas. Se hace con el pan molido y leches. Y se usa la jaiva para revestrarlo con eso. Y sobre eso va el tostadito, que normalmente se hace con un poquito más de mal tostado y va al horno. ¿Qué jaiva? La jaiva es parecido a la centolla en una cangreja. Este de acá es un arrollado. ¿Qué más sufre? Este vino frío, porque normalmente viene como caliente y viene como con el caldito donde se cocina. Y esto se hace como... se cocina en caliente. Y es un rollo a base de cerdo. Bueno, ¿el arrolladito, cómo se llama el arrollado? Arrollado guaso. Esto debe estar bien caliente. Así que lo vas a dar con cuidado. Con ustedes, el pastel de jaiva. Una especie de cangrejo que hay acá en Chile. Uh, esto es buenazo. Esto es cangrejo, cangrejo. Tiene que ser tan increíble eso. Hay que placer un poquito, pero está muy rico. ¿Vos te pensás que esto había acabado? Estás equivocado. Acá la gente sigue probando, recorriendo, degustando sabores chilenos. Hola. Bueno, y ahora sí llegamos a Liguria, que es dos cuadras de un lugar como que medio hippie, artista, ¿no? Sí, tiene mucho arte. ¡Oh, qué bonito! Y está lleno a los restaurantes. ¿Yo quiero ir ahí? Como ves tú, lleno de arte, ¿no? De callejeros. Linda, linda. Voy a la casa, güey. Y la verdad es que es muy bonito. Eso sería el terror de las carteras de Gema. Ahí el monedero temblaría. ¡Puestecitos! Lo bueno es que no le entrarían todas las cosas en el avión, se tendría que contener. ¿Qué contener? Pagó el peso extra y el sabor por culo. Ahí sí que te temblaría la cartera, sí. Ya solamente es una, hay que disfrutarla. Nos hemos sentado en la barra porque somos gente joven, cool y con poco dinero. ¿Qué tal Liguria? Increíble, de los lugares de Santiago. Mucha onda tiene, ¿no? No, es todo un poco, es un hibrio. Tiene helado familiar. Que sí que es marconito, ¿eh? Sí, está bastante chulo. Salud. Una buena cervecería, ¿eh? Salud, 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 salud. Pal. Pal. Mira lo que es. Esta esponjosida. Lagado. Lagado. El paja, hueón. Oh, qué bueno, tío. Qué manera de comer. Estamos acá en Liguria y seguimos probando este famoso pebre, que es esta criollita muy rica, que tiene un sabor picante, y me dicen que está hecho con ají cacho de cabra. Pregunte, ¿cómo es el ají cacho de cabra? Quiero saber, porque en Perú hay muchos aquí, pero este no existe. Esto se echa a hervir, después se saca de la olla, después se le pone un poquito de aceite, y con la misma agua que está hirviendo, se le pone de a poquito, y ahí se empieza a molir. Y se muele, se muele, se muele, hasta que queda el cacho de cabra. Perfecto. Ahí queda, y eso lo pone un poquito al pebre. Exactamente. Claro. De hecho, de la misma olla, se saca y limpia. Y aparte del pebre, el pimpil también lleva a cacho de cabra. También. Y esto pica, pero uff. Qué bueno. ¿No es, hermano? Mirá. Qué divino. Para que me lleve, me encantó este gesto. Pequeños detalles que uno se lleva en el corazón. Uh. Uff. Qué bueno, tío. Te da muy buena pinta, eh. Hostiona el pimpil. Ahora merluza el pimpil. ¿Merluza? A mí la merluza. Que tal de esta bárbara. Oh, sí, bro. El liburi, ah. Bueno, me lo vas a agregar, pero sí. Confirmado. Vamos a seguir comiendo. Es un hombre sin límites. Ese. Ese es un tiradito de locos. Con una salsa acevichada aquí amarillo. El aceite es de la clorofila que extraemos del perejil. Y el polvo. Es un polvo acetín de calamar. Y este de acá. Este es chorizo, ¿no? Vale este rosillato de fideos típico técnica española. Este está hecho con los sabores del pulmai. El caldo concentrado de ese pulmai. Tengo una pregunta. ¿Lleva chorizo eso? Sí, ¿no? Porque como lleve chorizo y digáis. Esperad, un momento. Un momento valenciana. Un momento valenciana. Un momento valenciana. Atentos. Es como quien hace. Una paella con chorizo. Bien buena que está. Bien buena que está la paella con chorizo. Bluh. Bluh. Está muy buena la paella con chorizo. Pero eso ni es paella ni es mala. Sí, es paella. Y eso una fideua con chorizo. Los valencianos. Os digo una cosa chileno. Los valencianos son peores que los italianos con la pizza y la pasta. Son peores. O sea, los valencianos cuando se ponen así. Son para meterlos en una barca y dejarlos ahí libres en el mar. Mira, solamente voy a decir algo. No, voy a decir algo muy simple. Por ejemplo, el curanto. ¿Vale? Por lo que yo tengo entendido. El curanto como un chiloé en ninguno. Se puede replicar a lo largo de todo Chile. Imaginaos que un español hiciese curanto. Y le pusiese algo totalmente contrario a la receta. No podríais considerarlo curanto. ¿A que no? Por lo mismo pasa con la paella y con la fideua. O sea, ni más ni menos. Yo creo que en la lista de divinidades de los valencianos. No, la paella y la fideua están ahí arriba del todo. Eso es intocable. No te metas ni con la paella. Ni la fideua sin más. Pero, a ver. Hay que hacerlo bien. Si no, no lo hagas. Punto negativo. Para los valencianos, la cocina esta, ¿cómo se llama? La que hace innovaciones. Eso es delito. O sea, una paella... No, pues depende, eh. Hombre, pues... Si es una paella y me haces algo así, no es una paella. ¿Comida fusión? No. Eso es una mierda. Paella con cholo. En platos típicos es una mierda. Venga, sigamos. Bueno, momento. Valencia se acabó. Sigamos. Es donde cosemos estos fideos que van fritos y tostados. Por favor. Tremendo tiradito. Muy sutil. Fideua, ¿no? Ojalá plato. Es un plato español. ¿No os cuenta Juan? Con los sabores de tu mano. Jajajaja. ¡Habéis sido engañados! Es muy rica esta. La fideua es una locura. Qué cosa más rica. A lo mejor prueba la valenciana y no le gusta. Entonces no es fideua, ¿no? Se me acaba el tenedor. Estamos haciendo roches, ¿no? Yo me quiero despedir de este personaje espectacular. Nos ha recibido de una manera increíble. Juancito, ¿sos un genio? No. Un placer. Le voy a dejar su cuenta de Instagram y les recomiendo que, si vienen a Santiago, vayan a comer a sus lugares, que tienen restaurantes de comida fusión, peruana, chilena. Unas cosas realmente espectaculares, que en este video particular no lo mostramos porque queríamos mostrar comida tradicional chilena, pero el señor tiene zarita. Fe. Va relajado. Va relajado. Espectacular. Nada, hermano. Muchas gracias. Y espero, espero verte en Lima. De todas maneras. Ahí nos vemos. Y en el corazón de un barrio popular llamado Franklin, se está armando un polito gastronómico muy pero muy interesante que me han recomendado mucho. Y puntualmente este lugar se llama Factoría Franklin, que es una factoría antigua que ahora es un patio gastronómico, cervecero, para venir a disfrutar con amigos. Hay street food, hay comida bien chévere y cosas interesantes para venir a chequear. Hay un lugar puntual que se llama la Barra de Picles, que dicen que está muy pero muy bueno. Así que acompáñenme porque lo vamos a probar. Mira. Barra de Picles. Sí, sí. Tienes buen ambiente. Un sándwich de Malaya. ¿De qué? La verdad es que Malaya, Malaya, no entendió bien. Malaya, ¿qué es eso? Malaya y algo así, no, no. Si no lo podéis dejar en los comentarios. Sí, por favor. Aunque me imagino que lo explicará. Sí, por fin. Buenas, Paco. ¿Al niño le ha gustado? Vamos a probar. Las chochas. Muy bueno. Y ahora los picles. ¿Qué son los picles? Todo muy fresco. Es que no he visto, o sea, parece algo raro, pero no he identificado que son los picles. Ay. Es que yo es la primera vez que lo escucho en mi vida, ¿eh? No, yo sí que lo he escuchado antes. Lo que pasa es que no me acuerdo. Ay. No me acuerdo a qué se refiere. No me acuerdo. Y es que viéndolo así tampoco me viene a la cabeza, la verdad. Así que otra vez me remito a los comentarios. Exactamente. Todos los días se aprende algo nuevo. Y con el calor que se oí, te digo ideal. Y este sándwich de arrollado de malaya dicen que es un espectáculo potente. Impresionando. Me van a disculpar, pero este sándwich está para chuparse los dedos. Queridos amigos, estoy a punto de desayunar. Ya no estoy en Chile, estoy en Fernando de Noronha, una isla hermosa en Brasil. Los quiero invitar como siempre a que se suscriban al canal, le den like a la campanita y estén preparados porque se viene... Y bueno chicos, otro vídeo para conocer un poco más de la gastronomía chilena, salir de los típicos completos, la típica empanada, el mote con huesillo. Yo iba a decir mate en vez de mote. El mote con huesillo. Lo típico que suele... Que es más... O sea, lo primero que se aprende digamos de Chile o lo primero al menos que aprendí yo de Chile. La verdad es que es muy interesante aprender un poco más de estos platillos. Porque han salido muchas cosas que no había visto antes. No, 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 totalmente. Yo tengo que decir que aunque ya sabéis que nuestra debilidad no es el pescado ni es el marisco. Yo es que viendo los platos me los comería prácticamente todos. Sí, la verdad es que aunque yo no sea para nada un amante de... La verdad es que el de la sopita esa que era amarilla, que era de Merluz y que me ha dicho... No, a mí es la Merluza no. Eso tenía muy buena pinta, ¿eh? Incluso el pastel de choclo de jaiva. Mira por lo que voy a decir. Eso tiene que ser una auténtica fantasía. Los que me conozcáis sabéis que a mí por ejemplo la centolla me encanta. Si ya es como una variedad y tal, es que yo voy a morirme con eso. No, o sea, es algo que a mí me vuelve loca. Luego me ha sorprendido mucho el que se parecía al pollo, pero que no era pollo. No me acuerdo cómo se llama. Congrio. El congrio. Qué puto bueno, o sea, qué pintaza tenía eso. O sea, a mí es que se me ha hecho la boca agua durante todo el vídeo. Te lo juro, yo soy una persona muy visual. Que las comidas en sí me tienen que entrar primero por los ojos para poder comérmelas. Y es que me han flipado. Es que yo creo que no habrá... Bueno, sí, hay una cosa que descartaría del vídeo. ¿El qué? La cegua. Pero todo lo demás lo probaría. De verdad que sí. A mí me ha hecho gracia lo de... Se me ha hecho la boca agua, como salen del agua. Pero la verdad es que me ha parecido un vídeo súper diferente. Él me ha caído súper bien. Era un canal que no conocíamos. Creo que ha hecho un vídeo fantástico. Y no sé, o sea, me quedo con ganas de más. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho el vídeo. Muy entretenido. Me ha parecido muy simpático. Sí. Me ha parecido que ha hecho un muy buen vídeo. Me ha parecido que han hecho un esfuerzo titánico de comer tanto. Porque iban con la misma ropa, ¿no? Al menos yo me he fijado parecía... O sea, han comido en el mismo día. O sea, yo me quedo flipada. Mira que yo como, pero... Yo la verdad es que creo que han hecho un trabajazo grandísimo. Que no te han enseñado todos los platos del mismo sitio. Sino que además han ido variando en otros restaurantes. No lo sé. O sea, creo que es algo brutal. Que me encantaría poder recorrer todos esos lugares. Y comer todo lo que han mostrado. Porque es que la verdad me quedan unas ganas de comer ahora mismo. ¿Sabes lo que yo creo? Que la compañía ha hecho mucho. O sea, se ha buscado una persona que se dedica a la hostelería. Que además tiene pinta que... Bueno, tiene pinta no. Que tiene varios restaurantes. Y que tiene pinta, ahora sí, que sabe y maneja mucho del tema. Porque muchas veces un buen hostelero tiene que probarlo de alrededor. Tiene que probar mucho para investigar, para aprender. Y me parece que la verdad el llevarse un experto en comida para probar comida. Es lo mejor que puedes hacer. Y yo creo que ahí se ha notado y le ha dado un salto de calidad enorme al vídeo. Totalmente. Yo voy a hacer una petición y es dejar en comentarios qué le hubieseis hecho probar al chico del vídeo. Esa es buena. Y qué nos haríais probar a nosotros. Ya con curiosidad. O sea, sabéis que soy muy especial para los pescados y tal. Pero quiero que me dejéis un platillo que lleve pescado. Que pensáis que podría empezar por ahí para ir cogiendo el gusto al pescado. Os voy a dejar una cosa difícil. Os voy a dejar el reto de que me volváis pescadero. O marisquero. No, marisquero no. El pescado vale, el marisco no. O sea, por eso he dicho pescado. Que el congrio te podría gustar. No sé por qué me da a mí que te podría gustar. Yo lo tengo claro. A ver, yo... Y Gema lo sabe. Yo soy una persona muy especial para comer. Es verdad. No estoy acostumbrado a comer mucha variedad. Pero me he propuesto el reto que cuando vaya a Chile voy a probar los platos de pescado. Los que tengan que ver con pescado sí los voy a probar. Me lo voy a poner y vais a ver cuando vayamos los vídeos. Vais a ver mi cara. Te voy a poner yo otro reto. No, poner cara de asco cuando veas platos de pescado. Ni cuando tengas que llevártelo a la boca. Eso ya va a estar más complicado. Bueno. Haremos dos vídeos. Uno en real y sincero de la cara de Zipo probando pescado. Y luego haremos otro intentando poner buena cara. Perfecto. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y síguenos en nuestras redes sociales, reacciones con Zipo, el Instagram del canal, Gemma Tebar, el Instagram de Gemita. No olvidéis uniros a Discord, que lo pasamos muy bien. Hablamos bastante. Y ya si queréis apoyar a este pequeñito gran canal, pues le dais al botoncito de unirse aquí abajo. Y si de verdad os gusta nuestro contenido, os pedimos por favor que si podéis compartir nuestros vídeos. El que pensáis que le puede gustar a algún amigo, os lo agradeceríamos. Y ahí está. Mira, estos dos hueones son buena gente. Y por cierto, yo creo que Zipo ya es hora de comentar lo que va a pasar el mes que viene, ¿verdad? Empezar un poco a comentarlo. Sí, yo quería comentar antes que nada, porque lo comentamos en un directo, pero no en vídeo. Como podéis ver, el canal ha cambiado de nombre. Ha pasado de ser reacciones con Zipo, un nombre facherito, a ser reacciones con Zipo y Gemma, que es más facherito. Exactamente. Y la nueva actualización que hay es que... Espera, espera, espera. Ay, qué. Venga, suelta. Es que el día 1 de diciembre empezamos con 25 días de contenido ilimitado. Ilimitado. Vais a tener contenido... Bueno, ilimitado durante 25 días. Es decir, que vais a tener contenido todos, todos, todos los días para dar comienzo a la Navidad, que ya sabéis que para España es una fecha muy importante. Así que pues eso. Claro, diréis, ¿por qué 25 vídeos? Pues porque no sé si eso existe en Chile, pero hay una cosa que se llama el calendario de adviento, que es un calendario, en el que cada día tiene como una compuerta que tú la abres y dentro hay un chocolate. O un regalo. Bueno, ya que somos españoles y eso se hace aquí en España y se lleva mucho, pues como a ese límite, con nosotros vamos a hacerlo igual, pero con contenido diario. Exactamente. Así que, pues eso. Así que ya sabéis que va a haber, cada día va a haber un vídeo, pero ¿qué vídeo habrá? No se sabe. Bueno, pero de todas formas lo recordaremos en los próximos vídeos. ¿Así que? Queremos pesados, no os preocupéis. Va, pues tipo. ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!